Oh no, que va, esta esencia no se irá, lo que nos mueve es la sinceridad Que en vida no expira, oh no, que va, esta esencia no se irá Aunque los años nos vean mutar Como un traje en la vitrola, pura pasta, a la aguja el corazón Miramos los whalers en la licuadora, con la calidez de llovín Y la osadía de las golpeas soladas y con tanto por descubrir Y claro que hay algo de chevo en la voz, la 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 de la voz Que siempre tuvimos, de salsa, de jazz y de funk, de hip hop, de trova, de Billy Lee Huyendo a la norma se vive, si quien se conforma no es libre Oh no, que va, esta esencia no se irá, lo que nos mueve es la sinceridad Que en vida no expira, oh no, que va, esta esencia no se irá, aunque los años nos vean mutar No se da por carambola, cada paso del instinto a la visión Y lo siento, no puedo mentirme, no, no quiero repetirme Ese vicio de limitarse, ese oficio vino del arte Siempre fuimos diferentes, excéntricos de verdes Y si ahora somos moda, pero que buena esta moda Huyendo a la norma se vive Si quien se conforma no es libre Oh no, que va, esta esencia no se irá, oh no, que va, esta esencia no se irá, no me irá jamás Oh no, que va, esta esencia no se irá, no se irá, no se irá, no se irá jamás Siempre fuimos diferentes, excéntricos, rebeldes